¡Qué buena música, ¿no? Pero a continuación voy a mostrarles el contenido rápidamente de estos productos. El libro de Editorial Grijalvo, una tipografía que seguramente hicieron a mano. La contraportada. Y los interiores. Una edición muy sencilla. Aquí incluye la historia de Vito Corleone de manera completa, desde que es niño hasta que muere. Y lo que tiene que ver con Michael, eso sí ya es un texto nuevo. La funda de la edición Blu-ray. El folleto que lo acompaña. Muy bonita edición. Bueno, si ustedes escuchan música de fondo, es porque es viernes y aquí afuera hay un antro. Entonces hay música en vivo y hay karaoke. Y es un fastidio. Pero me he encontrado este tiempo para hacer esta grabación y ya lo he postergado por casi dos meses. Así que, si se filtra el audio, bueno, pues ni modo. Este es el folleto que explica el contenido de los discos y del material extra. Y esta es la presentación del Blu-ray. El color azul de la funda, pues es el rasgo característico. Los discos. Y eso es todo. Creo que hay ediciones en Blu-ray que en realidad no me gusta mucho tener. Pero así es el formato. Mucho más simple. Esta es la que yo les comentaba, que es la que vale la pena conseguir. La primera edición en formato DVD. En su presentación en inglés o en español, como es este caso. Esta, por cierto, no lo dije. Pero esta es la presentación de mi papá. Se la pedí prestada para hacer este video. Esto, quizá, es lo que no me gusta de estos estuches. Hay que oprimir el botón. En el fondo no hay nada. Pero estos botones son muy sensibles que se pueden romper fácilmente. Es una primera, quizá, formato en Digipack. Bastante bonito, por cierto. Y que el tiempo no ha marcado lo suficiente como para ver que esto esté muy gastado o roto. Las características especiales. El Padrino II. Robert De Niro. Otra vez me iba a equivocar. Robert De Niro hace un gran trabajo. Muy, muy, muy. Muy buena actuación. Michael, te equivocaste. Te equivocaste al mandar asesinar a tu hermano. Ni modo. Pero pagaste el precio. Por eso me gusta esta película. Conforme envejezco, tiene mucho más sentido. Cuando ya más quiero salir, me regresan, dice Michael Corleone. Él ya no quiere ser parte de este asunto. De la mafia, de las familias. Quiere zafar. Las cintas VHS, solamente voy a sacar estas, que son las de la caja que está rota. Pero es la presentación más sencilla que se puedan imaginar. Con una descripción breve. Y que contiene material adicional. Eso aquí lo dice al final. Bueno, es algo muy curioso. Dice aquí, edición final del director. Con escenas adicionales. Eso sí está interesante. ¿Qué habrá querido decir con eso? Obtuvo siete nominaciones al premio de la Academia. Desde recientemente, no ganó ninguno. Incluye entrevistas adicionales con Francis Ford Coppola, Al Pacino, Talia Scheidt, que es su hermana. Y con el propio Mario Puzo. Había una idea de que Mario Puzo estaba escribiendo para una cuarta publicidad. Pero, desgraciadamente, la muerte no lo permitió terminar. No estoy muy seguro si efectivamente terminó y se lo entregó al estudio. Porque finalmente, la Paramount es propietaria de la historia del padrino. También aquí dice que tiene entrevistas adicionales con los protagonistas más importantes. De Salpachino, Talia Scheidt, Francis Ford Coppola y el mismísimo Mario Puzo. ¿Y de qué trataría la cuarta parte? Trataría de cómo ascendió o por qué era tan temible Santino, Soni, Soni Corleone. Y nos quedaremos con la duda. Porque lo que sabemos en esta película es que Soni es el segundo al mando en ausencia de Vito, de Vito Corleone. Pero no puede llevar a cabo su guerra. Y precisamente por eso es que Solotzo pide que intervenga Michael Corleone. Y para su desgracia, Michael Corleone, pues... Ahí es cuando le vende el alma al diablo. También muy buena película definitivamente. Ustedes la tienen que ver. Más o menos es a detalle lo que contienen todos estos productos. El formato es lo de menos. Ustedes tienen que ver esta película A. Y lo que no dije al principio, y lo digo ahora ya para terminar esta parte del video. Es que la película... El Padrino la volví a ver en su restreno por el quincuagésimo aniversario. Y es increíble porque era la primera vez que yo la vi en pantalla grande. Y me pareció lo más increíble ver uno de mis filmes favoritos en pantalla grande. Mínimo esta película la veo una vez al año. De tal manera que desde 1985 la he visto. No falta, es obligado verla una vez al año. La que sí me perdí en formato de cine fue El Padrino 2. Si algún día la vuelven a presentar, no dudaré en irla a ver. Bueno, con esto ya me despido. Soy Neil Eduardo Romero. Y nos estamos viendo en otro video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao.